¿Cómo subir tu currículum o hoja de vida a Indite? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para poder subir tu hoja de vida, deberás ingresar a indite.com y te aparecerá esta página. Aquí podrás subir tu hoja de vida directamente en la parte superior al lado de ingresar o en la parte de abajo donde dice carga tu HB. Irás a cualquiera de estos y lo que deberás hacer ahora es crear tu cuenta de Indite. Podrás hacerlo con Google, Apple o Facebook o también podrás ingresar tu dirección de email justo aquí. Aquí deberás poner que eres un candidato. Y ahora te dará la opción de crear una hoja de vida en tu perfil de Indite o subir tu hoja de vida desde un archivo. Si vas a subir, buscarás el archivo en PDF y aquí podrás revisarla. Aquí empezará a confirmar todos tus datos. Irás a continuar. Aquí estará tu número de teléfono y podrás elegir si borrarlo o dejarlo. Continuar. Completarás alguna información aquí y así irás confirmando tu información hasta el final y después irás a guardar y salir. Ahora, como ves, se habrá creado tu perfil y aquí estará la hoja de vida que has subido en PDF. Podrás verla pulsando en los tres puntos y así de fácil podrás subir tu hoja de vida a Indite. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!